si tienes uno de estos síntomas son señales de que tu tiroides no está funcionando correctamente y que no debes ignorar la glándula tiroides es una pequeña glándula que se encuentra alrededor de la tráquea y justo debajo de la laringe esta glándula secreta una serie de hormonas las cuales controlan los procesos metabólicos del cuerpo pero cabe destacar que esta glándula al igual que muchas otras del cuerpo es propensa a sufrir fallas provocando una secreción mayor o menor de dichas hormonas conociéndose como hipotiroidismo cuando no produce suficiente hormonas e hipertiroidismo cuando produce en exceso en este vídeo te vamos a enlistar una serie de síntomas que se presentan en ambas condiciones los cuales te serán de ayuda para identificar el buen o mal funcionamiento de tu glándula tiroides si crees que algo puede estar mal asegúrate de visitar a tu médico de confianza lo más pronto posible si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que estés siempre informado del nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios número 1 letargo esta glándula produce hormonas que son capaces de controlar la manera en que nuestro cuerpo utiliza la energía si la producción de esta hormona es deficiente puedes presentar episodios de depresión lentitud letargo y agotamiento número 2 un cambio en tu voz debido a que la distancia entre la laringe y la glándula tiroides es muy cercana un problema en la función de ésta es capaz de afectar nuestra laringe y por consiguiente generar problemas en nuestra voz número 3 engrosamiento de la piel y adelgazamiento de las cejas esta condición produce lo que se conoce como calcificación cutánea esto provoca que presentes una apariencia más gruesa con una textura escamosa y seca por otra parte puede provocar que tus cejas se adelgacen esto es difícil de observar y resulta ser engañoso pero regularmente es uno de los primeros síntomas número 4 dolores musculares y articulares el hipotiroidismo también tiene como síntomas a la retención de líquidos estos generan dolores musculares y en las articulaciones este se manifiesta frecuentemente en tobillos y pies empeorando con la actividad física número 5 pérdida de la audición las razones por las cuales esto sucede no son bien conocidas pero en una serie de investigaciones se ha logrado identificar claramente que existe una gran relación entre la pérdida de la audición y el mal funcionamiento de la glándula tiroidea número 6 pérdida de la libido femenina esta condición genera que las funciones metabólicas disminuyan lo que conlleva a que los órganos reproductivos se relenticen esto tiene como consecuencia una menor producción de hormonas sexuales afectando la libido de las mujeres número 7 aumento del apetito si notas un aumento de tu apetito de manera frecuente esto puede ser un signo de hipertiroidismo ya que la aceleración de los procesos metabólicos de nuestro cuerpo procesa más rápido los alimentos que ingerimos evitando de igual manera que engordemos debido a la mayor ingesta de alimentos número 8 orinar en exceso esto es también producto de un metabolismo más acelerado permitiendo que los riñones filtren los líquidos que morimos de manera más rápida produciendo más orina número 9 demasiada sed a consecuencia del punto anterior donde los riñones filtran y generan orina de manera más rápida se produce una sed constante debido a la pérdida de líquidos del cuerpo número 10 manos temblorosas muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado temblores en nuestras manos y antebrazos cuando permanecemos apoyados en una posición por un tiempo prolongado debido a que el hipertiroidismo acelera muchas de las funciones metabólicas colocando en modo rápido nuestro sistema el tiempo en el cual nuestras manos y antebrazos comienzan a temblar se reduce generando temblores más frecuentes en estas zonas número 11 deseo sexual excesivo el hipertiroidismo puede causar una sensación de deseo sexual elevada debido a que el hipertiroidismo acelera los procesos metabólicos de nuestro cuerpo a continuación les mostraremos algunos cambios que puedes hacer en tu estilo de vida los cuales pueden ayudarte a controlar el mal funcionamiento de tu glándula tiroides consejos especiales para tu estilo de vida que te ayudarán a controlar el hipotiroidismo llevar una dieta rica en verduras granos integrales proteínas magras y frutas ayudará a mantener estable los niveles de energía en nuestro cuerpo procura consumir pequeñas porciones de comidas a lo largo del día si mantienes una dieta sana rica en este tipo de alimentos que te acabamos de mencionar podrás controlar el aumento de peso que es uno de los síntomas más comunes del hipotiroidismo te recomendamos también realizar actividad física constante esto te ayudará a mantener un peso estable además disminuye el estrés y aumenta los niveles de energía que son esenciales si sufres de problemas de hipotiroidismo el practicar la meditación y el yoga puede ayudarnos a controlar y batallar con los episodios de depresión y letargo que son provocados por el hipotiroidismo proporciona a tu cuerpo el tiempo de sueño y descanso adecuado que te permitirá recuperar energía ya que el letargo y la falta de energía de nuestro cuerpo es muy común si sufrimos de hipotiroidismo consejos especiales para tu estilo de vida que te ayudará a controlar el hipertiroidismo evitan lo posible el consumo de yodo ya que las personas con hipertiroidismo no deben comer alimentos que tengan alto contenido de yodo por otra parte debes evitar el consumo de productos lácteos como leche queso helados mantequilla y yogur además de mariscos que incluyen pescado sushi y algas marinas debido a la alta producción de hormonas tiroideas se genera una sobre estimulación de las funciones cerebrales provocando que te sientas más nervioso o ansioso para controlar esto es recomendable que practiques técnicas de meditación y la vuelvas una parte fundamental de tu rutina diaria mantén una buena hidratación porque como te dijimos anteriormente el hipertiroidismo produce que orinemos más y perdamos más líquidos hemos llegado al final de esta edición de remedios fácil 24 por el día de hoy nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías de estos síntomas que pueden indicarte que tienes problemas con tu glándula tiroides si has llegado hasta aquí dinos de qué país nos visitas para enviar de un saludo en los comentarios suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que esté siempre informado del nuevo contenido que estaremos publicando todos los días nos vemos en una próxima edición de remedios fácil 24